Comenzamos hace un año, fue una idea entre nosotros que tenemos un grupo de fútbol libre, de muchachos grandes y bueno, con Daniel hablando decidimos formar una escuela infantil donde día a día vamos creciendo a poco con ayuda de los padres, los cinco que estamos integrando como un grupo de trabajo, somos cinco, podemos conseguir este previo que la verdad que es un orgullo tener un previo propio donde el dueño de Cabañas Mecó nos hizo un comodato por 10 años, así que la verdad que muy contento por tener esto y creciendo día a día y bueno, haciendo cosas para mejorarlo cada vez más. Claro, ¿y cómo están trabajando Daniel con la liga infantil? Bueno, en este momento está con la liga con AFCA, yo vendría a ser como el delegado del grupo que ando afuera y por empezar un campeonato ahora dentro del 17 de este mes, empieza el campeonato, se están haciendo las reuniones, bueno, todavía no sabemos contra quién y cómo vamos a jugar, pero sí, jugamos en verano fuera y en invierno se juega el fútbol de salón. Y tenemos a este momento chiquitos desde 6 años hasta 17, tenemos 5 categorías que van a entrar y preparando una para poder jugar en Bariloche. Bien, ¿y ya pronto empiezan con la liga de Bariloche? ¿Cómo es? No, esto es, hay un campeonato en Bariloche que se llama Copa Cup, en el cual fuimos invitados con categoría 2005-2006, así que tenemos esa categoría preparándola para poderla llevar a fin de mes a competir a Bariloche, que es la primera vez que alguno de los chicos va a salir de acá. Daniel, ¿y aquellos padres que quieren traer a sus niños, cómo los pueden contactar? Tienen que venir directamente acá a la cancha, nosotros estamos de lunes a viernes a partir de las 19 horas, porque lunes, miércoles y viernes entregan los más chicos y martes y jueves los chicos más grandes, que son 2000-2001, y después están las puertas abiertas para quien quiera venir, acá no se cobra cuota, es todo a pulmón y así que todos los chicos que quieran venir a participar del club, bienvenidos sean. Qué bueno, Marcos, y contanos, también están organizando una venta de algunos productos elaborados, ¿por qué necesitan recaudar fondos? Sí, para este domingo 11, organizamos una venta de pollo a la parrilla, con dos ensaladas, lo cual se va a usar para los gastos de Bariloche, que el alojamiento ya lo tienen los nenes, pero hay que llevar para el gasto de mercadería, hay que pagar inscripción y demás, ¿no? Así que este domingo, a partir de las 12, ya estaremos acá en la cancha, el que se quiera comunicar con nosotros, pasamos un número de teléfono, yo paso del mío y Daniel va a pasar el suyo, cualquier, si necesitan reservar un pollo o hacer alguna reserva, que nos manden un mensajito. Mi número de celular es 2944-144823. Bien, así que, ¿por todo el día domingo, toda la jornada va a ser? Sí, nosotros vamos a arrancar a trabajar a las 9 de la mañana, a partir de las 13 horas está para retirar, hay chicos que están vendiendo en la calle el taloncito para poder retirar, y hay mucha gente que va a venir directamente acá, así que bueno, que se acerquen, es para colaborar para los pibes, así que todo bienvenido sea, la ayuda. Y bueno, Marcos, como hablábamos, realmente esto a pulmón, ¿no? Esto lo están manteniendo ustedes con colaboración de todos los padres. Sí, y ayuda de algunos sponsors que hemos conseguido, que nos compran camiseta, nos mandan a poner los números y el escudo nuestro a los pantalones cortos, si se puede nombrar, bueno, está autocrédito, despensa tallo, y después si me olvido de alguno, Daniel. Sí, está Bacar Automotores, PMX Aventura, Farmacia Bolsón, Financiera Patagónica, Ruta 40, es toda gente que colabora con un fútbol, con un par de guantes, un par de... Para nosotros es todo bienvenido porque es para los chicos, así que hay muchísima gente que, gracias a Dios, está apoyando esto. Qué bueno. Bueno, y aprovechar el año que recién está comenzando, ¿no? Sí, sí, vamos, estamos trabajando duro para poder, principalmente, haciendo hincapié en poder llevar a estos chicos a Bariloche, después, bueno, para trabajar todo el año y siempre a fuerza de pulmón. Así que toda la gente que quiera colaborar con esto, bienvenido sea. Y dejame agradecer también a los chicos que, bueno, ahora no pudieron estar presentes, a Luis Curiqueo, que es el entrenador que va a llevar la categoría Bariloche, Luciano, un chico que también tiene la 2000-2001, que se integró hace poco también a integrar este grupo de trabajo, a Jessica Mancilla, a Rodolfo Figueroa y a Janina Schaffer, que somos los que estamos trabajando para que esto crezca y salga adelante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.